¡Héroes y Titanes! Este es un día grande. Demos la bienvenida al último refuerzo de Titanes. Hoy pongo en juego en este circuito algo grande, algo muy grande. Hoy pongo en juego algo que ustedes nunca olvidarán. Un viaje para cada integrante del equipo ganador a Río de Janeiro. ¡Qué duelo, qué presión y qué oportunidad! Es una de las batallas colosales más grandes de la historia. ¡Foto Finish! ¡Acompáñanos México porque es domingo y los domingos se escriben aquí las grandes historias! ¡Foto Finish! Esta noche a las 8, Azteca 1.